Hola amigos, soy Carlos Jalife, el editor de FastMag, y este es el reporte motor número 17 de octubre 25 de 2020. ¿Qué tenemos? Panamericana, MotoGP, 24 horas de Spa, Nascar México, Indy Pro y el super trofeo Lamborghini. Entonces, empecemos con las carreras de la Indy Pro, en la cual compiten precisamente dos mexicanos. Uno se llama Moisés de la Vara, el otro se llama Manuel Sulaiman. En la carrera 1, que se efectuó ayer sábado, Moisés arrancó en el décimo sitio y quedó sexto. Mientras que Manuel Sulaiman estuvo ligeramente mejor, él arrancó sexto y terminó quinto en una carrera ganada por Stingray Rowe. El día de hoy, en la segunda carrera y ya final de la temporada, los pilotos mexicanos no anduvieron tan bien. Manuel Sulaiman calificó noveno y terminó décimo, mientras que Moisés de la Vara calificó doce y terminó trece o décimo tercero. Con esto llega a su final el campeonato y ellos queda uno en undécimo, Moisés, y el otro en sexto, Manuel Sulaiman, con un par de triunfos en la temporada. Una de las carreras más interesantes del día fue la de MotoGP, el Gran Premio de Teruel, fue en la misma pista de Aragón que fue la semana pasada, Gran Premio de Aragón. Es la quinta carrera española en el año, es un campeonato europeo realmente, o el español de velocidad. Y ahora, ¿quién cree que ganó? Franco Morbidelli, otro de los alumnos de Valentino Rossi en su academia de pilotos, que corre para Yamaha. Pues él resultó el ganador. Lamentablemente, Takaki Nakagami, que había obtenido su primera posición de privilegio, se cayó en la primera vuelta. Hubo algunas caídas, como la de Brad Binder, que Brad Binder, por cierto, se lleva a otro piloto y ya le pusieron una penalización para la siguiente fecha, el Gran Premio de Europa. En fin, gana Morbidelli. Mir, que es el líder del campeonato, viene de atrás para quedar en el podio tercero, justamente detrás de Alex Rins, que es segundo. En cuarto viene Paul Espargaro de KTM, y el mejor independiente, digamos, es Johan Zarco de la Ducati de Sponsorama. Luego viene Oliveira en sexto, Mabriguinales en séptimo, Cuartararo en octavo, y el otro contendiente al campeonato, Dovicioso, quedó en el sitio 13. Muy mal le fue. Alex Márquez, que también andaba quinto, se cayó. Total, una carrera con caídas, mucha emoción, bastantes rebases, y el campeonato, ¿saben cómo está ahora? Mir de Suzuki, 137. A catorce puntos, Cuartararo. Cinco puntos más atrás, Viñales. Seis puntos más atrás, Morbidelli. Tres puntos más atrás, Dovicioso. Y tres puntos más atrás, Rins, o sea, en 32 puntos, están los seis primeros, y ya saben que hay 25 para el primer lugar. En cuanto a los constructores, Yamaha, 208 puntos, 37 arriba de Ducati, y 45 arriba de Suzuki, así que Yamaha debería ser el campeón de constructores, si no es que también ganan el otro campeonato, aunque Suzuki se lo está poniendo de nuevo. Las 24 horas de Spa fueron una carrera muy divertida, la verdad, hubo liderato, lo tomaron Audi, Ferrari, Mercedes, Porsche, Lamborghini, todo mundo estuvo de líder ahí, y al final de cuentas, ¿quién creen que ganó? La dupla de Tandy y Bamberg, que ya habían ganado las 24 horas de Le Mans hace unos años, con Nico Hülkenberg, y ganaron ahora con Laurent Bantour, en un Porsche, 527 vueltas al circuito de 7.004 metros, y la última vuelta y media se la tuvo que echar Bantour. Ahora sí que con el vuelito, porque llegaba y tenía la caja dañada, ya no tenía aceite, entonces no podía ponerle mucha presión, entraba a las curvas, aceleraba, se iba con el vuelito, y terminó ganando por menos de 4, menos de 5 segundos, sobre el Audi R8 de Niederhauser, Patrick Niederhauser, se acuerdan de él, y con Drudy y Vervich. En tercero, otro Porsche, el de Cairoli, el cuarto, el de Campbell, con Pilette y Jaminet, y en quinto, el primer Ferrari, que el Ferrari venía a dos vueltas del final, venía tercero, y lo pasaron en las últimas dos vueltas, y lo mandaron al quinto. Bueno, esta fue también parte de la Intercontinental GT, y ahora tenemos que Tandy y Bamberg, ya han ganado dos de las tres clásicas de las 24 horas, les falta la del Nuremberg. Panamericana, edición 2020, es el 70 aniversario de la Panamericana original, pero no van 70 ediciones, no hubo Panamericanas de 55 a 87, no se corrió. Bueno, entonces, ya saben, la gente dice, ah, llevan 70 ediciones, no, no llevan 70 ediciones. En fin, la Pana, tercer triunfo de Ricardo Cordero, el Potosino, que también ganó el atleta Potosino del año, gracias a sus triunfos, y que va buscando el campeonato nacional contra Ricardo Puriño. Gana con Marco Hernández, que solía ser el copiloto de Puriño, precisamente, tercera vez. En segundo lugar, queda Hilaire Damegón y su esposa. Y en tercero, queda Gabriel Pérez con Angélica Fuentes. Los ganadores también incluyen en la clase A+, a uno de nuestros columnistas, Ramón Osorio, con Angélia Gamboa. Así que, felicidades a todos. Esperemos que el año que entra haya más autos, y bueno, que no haya pandemia, para que pueda ir la gente. El supertrofeo Lamborghini, que se corre en Spa, se corrió el viernes, el sábado antes del arranque de las 24 horas. El viernes, en una carrera buena de Raúl Guzmán, que remontaron él y Milos Pavlovich, del noveno al cuarto, hicieron algo bueno. Pero la del sábado no fue tan buena, e iban peleando ya cerca del final. Él y Raúl Guzmán y Jonathan Chicoto y alguien más, chocan los tres en la recta, se pegaron horrorosos, las condiciones no estaban buenas. Y Raúl terminó en el hospital, a Chicoto le dieron penalización grande. A Raúl también le dieron una de 10 segundos, porque dijeron que también era parte culpa suya. Total, que terminó en el hospital una perforación en la tibia, aparentemente no está rota, pero tuvo algún daño. Y esperamos que reponga Raúl Guzmán pronto. Tuvimos también Nascar México en el Óvalo Potosí, en San Luis Potosí, camino a Río Verde. Y una carrera bastante, bastante atractiva. Ya saben que corren juntas las dos clases. La del Challenge y la de la Copa, o la Peak Series. Como preliminar tuvieron a Las Trocas, que en Las Trocas ganó Juan Antonio Reyes, el Chapaneco, que ya había ganado esta temporada. Andrés Pérez de Lara queda segundo y Diego Ortiz queda tercero. Y con eso Andrés Pérez de Lara sigue de líder, pero se apretaron un poquito las distancias. Giancarlo Becchi, que venía cercano en el campeonato, quedó sexto. Regina Sirvent, que venía tercera en el campeonato, quedó séptimo. Así que se han apretado las distancias, pero Pérez de Lara sigue de nuevo. Y en la, que es digamos la estelar, con las dos categorías juntas, arrancan de nuevo adelante los del Challenge. Y se pone interesante a ver cuántas vueltas tardan en rebasarlos. Total que al final gana Salvador de Alba. El Tapatío queda primero después de doscientas treinta y seis vueltas. Y le gana al campeón reinante y tricampeón de la categoría, Rubén García Mateos. Y el tercero queda el líder, Rubén Robelo, que sigue de líder. Un poquitito menos de ventaja, pero va en caballo de Hacienda mientras vaya logrando los podios. Porque no le quitan suficiente ventaja. En cuarto queda, su papá le dice, Michael Dorbecker, que son de origen alemán, el buen Miji. Y en quinto, absoluto y ganador del Challenge, Max Gutiérrez, que es seguido por Alex de Alba, que ya había ganado también en el Challenge. Y ahora queda segundo. Y Javier Fernández, que se estrena en el podio este año. Bueno amigos, esto es precisamente el reporte motor 17 del 25 de octubre. de 2020. Y recuerden, también tenemos el Motor Sapiens, que sale mañana martes, en el cual hablaremos de IndyCar que ya tuvo su campeón. Y de la Fórmula 1, que también ya tuvo a su hombre récord finalmente. Nuevo récord de triunfos, ya saben quién es. Nos escuchamos en la siguiente. Somos FASMAG 24-7-13-75.